Buenos Días Gracias por continuar con nosotros En nuestro segmento de fauna silvestre de Nicaragua Nosotros tenemos preparado un video Aquí se ha estado presentando las diferentes especies de pájaros Pero esta vez vamos a presentar la especie de un pájaro conocido como estaca Vamos a dejarles ese video para ver en qué consiste su cuidado, su alimentación Y su manejo en la fauna Adelante les vamos a presentar este video Después de varios días de recorrido Buscando esta ave tan extraña Que está entre las 7 aves más raras del mundo Es el pájaro estaca, pájaro palo, pájaro brujo Y un sinnúmero de nombre Y es lo que vamos a ver a continuación Estas extrañas aves Nictibius griseus son los reyes del camuflaje Tienen el cuerpo alargado De color gris pardusco Jaspeado y manchado de negro Amarillo y blanco Y esta coloración de su plumaje Es asombrosamente similar Al colorido de la corteza de una rama Y el ave Posada Parece la continuación de la misma Convirtiéndolo En un perfecto camuflaje Para ocultarse de día Tiene una cabeza ancha y plana Con grandes ojos de iris amarillo o naranja rojizo Una boca enorme Pero el pico es pequeñito Las alas y la cola son largas Pero en contraste Las patas son muy cortas y débiles Esta ave mide entre 33 a 38 centímetros de largo Es nativo desde México, Centroamérica y hasta Sudamérica Su hábitat se extiende por bosque abierto y sabana Se trata de un ave insectívora Que por lo general caza a sus presas por la noche Valiéndose de una posición elevada En el docel del bosque Y en Nicaragua lo encontramos Tanto en el Pacífico Como en el Norte y Atlántico Durante el día Es muy difícil de identificar Ya que haciendo honor a su nombre Suele pasar las horas de luz inmóvil En las ramas de los árboles Con los cuales se mimetiza a la perfección Y siempre erguido Con su pico apuntando hacia arriba Sin importarle el sol ni la lluvia Y eso lo hace muy difícil de verlo Las aves siempre nos han llamado la atención Por sus bellos colores El encantamiento de su canto Algunos melodiosos Y otros apenas se perciben Y también hay otros que son terroríficos Como el que vamos a escuchar Hay muchas personas que lo oyen en los bosques Y se asustan Porque dicen que parece El lamento de una persona Pero la verdad Es que todas las aves Tienen su gracia Y nos hipnotiza Sobre su alimentación Este pájaro fantama o estaca Suele hacer de las suyas Al caer la noche Se alimenta principalmente De todo tipo de insectos A los cuales atrapa en pleno aire Y en ocasiones Devora otras aves pequeñitas Sobre su reproducción Ambos padres participan En la incubación De un solo huevo grande De color blanco Con manchitas Colocándolos directamente En una pequeña depresión O en una pequeña cavidad Sobre una rama seca O en un tronco de árbol Durando alrededor De 33 días de incubación Cuando nace el polluelo Ambos padres También lo alimentan Pero solo de noche En estas imágenes Podemos observar El pichón recién nacido Entre sus patas Con su plomoncito blanco Y ha crecido un poco más Ya a los 26 días El pichón queda solo Pero los padres lo alimentan De noche A los 38 días Ya tiene plumas Y bastante coloración Como los adultos Y finalmente Entre los 43 a 50 días Abandona volando el lugar A otro sitio Donde ya se alimenta solo Sin ayuda de sus padres A los cuales Ya no los vuelve a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!